La idea de estar trabajando a partir de hoy con un programa de 30 capacitaciones que se van a dar durante todo el año, está enfocada principalmente a lo que es la gestión de las empresas hidrocarburíferas, creemos que hay demasiadas oportunidades de mejora vinculadas con todo lo que tiene que ver con gestión, porque son varios temas los que se van a repasar. Hoy estamos arrancando con la capacitación en costos y cotizaciones, siguen en planes de inversión, gestión de logística, recursos humanos, por lo tanto creemos que va a ser completa y vamos a estar repasando lo que entendemos son distintos ejes que fortalecen la gestión empresarial dentro de las empresas que están involucradas en la cadena de valor hidrocarburífero. ¿Son empresas que recién se inician, son consolidadas? Hay de todo un poco, todavía no tenemos, porque esta es la primera capacitación, una radiografía del tipo de empresa está participando, convocamos que sean empresas pymes locales de acá de la provincia de Neuquén y seguramente iremos contando bien con información de qué, digamos, si son más nuevas, por lo general es un sector dinámico donde hay mucha apuesta de nuevos empresarios que se están incorporando y el sector requiere mucha información en cuanto a requisitos y preparación de documentación que quizás si venís de otro sector no lo manejás o no lo conoces, por lo tanto me parece que también está bueno como para que les sirva de introducción. Y después ya hay empresas que están instaladas que necesitan y tienen identificado ya una necesidad concreta, por lo tanto la idea es a través de este programa que puedan ver en una página web con tiempo y cuál va a ser el programa de capacitaciones como para que lo puedan estar agendando y con eso garanticemos que puedan participar. ¿El empresariado pide respuestas a ciertas inquietudes? ¿Ustedes han detectado algunos puntos en los que hace falta ser hincapié? Sí, hay algunas actividades y puntos en los cuales el empresariado necesita capacitarse, formarse y adquirir conocimientos. Desde las grandes empresas y las operadoras esa posibilidad está, junto al Centro PyME hemos tenido, estamos en una excelente relación como para llevar adelante estas actividades y justamente bajar todos esos estándares de calidad, de seguridad, de ambiente, de gestión empresarial que tienen las grandes empresas a las pequeñas, bueno, eso va a fortalecer un poco toda la cadena de valor y a todos en el trabajo que queremos hacer. Y sobre todo también a las PyME ayudar a hacer mejor su trabajo, más eficiente y mejor servicio a su contratante.